bien para esta clase vamos a explicar el tema de los contadores solamente vamos a dedicarnos solamente a qué es un contador y para qué se usa en la vida real en programación van a tener que usar contadores sí o sí siempre van a tener que contar cantidad de alumnos cantidad de nota bueno cualquier cosa siempre se cuenta cómo hago yo para contar imagínense que yo voy a ingresar como verán aquí estoy en un main 2 estoy en main y estoy trabajando dentro de la llave así que vamos a trabajar dentro de la llave yo ya tengo puesto un escáner así que ustedes solamente colocan el escáner ya lo saben poner y viene de java útil no se olvide bien aquí lo que yo voy a simular imagínense que yo voy a ingresar si eso vamos a pedir vamos a pedir algo por ejemplo voy a pedir el nombre de una persona ingresa el nombre el nombre de una persona asegura de una variable de tipo string que no string nombre le voy a asignar que es ese punto que punto next line hasta ahí yo ya tendría el nombre de la persona o no si quieren prueben lo antes de estar seguro y seguir prueben guarden y ejecuten y prueben a ver si funciona y si está funcionando correctamente o no vamos bien entonces listo ya tengo el nombre de la persona pero qué tal si le pedimos más información por ejemplo voy a pedir su edad voy a usar solamente print y voy a decir que ingrese su edad y esto ya lo saben hacer así que ingrese su edad aquí voy a leer la edad sería de tipo entero no existe edad de tipo doble si entero sería la edad de la persona y ese sé que usó ese punto next que y y esta puntito tengo el nombre y la edad de la persona o no tengo esas dos cosas pero hasta aquí yo quiero que me digan aquí esta información y esta información a cuántas personas pertenece pertenece esa información a una sola persona porque una persona tiene el nombre y tiene edad o no entonces lo que estamos haciendo hasta el momento es para una persona tengan en cuenta son es información de una sola persona o no bien podríamos seguir pediendo más información y si lo que queramos pero solamente con esto a mí me va ustedes podrían pedir tres cosas cuatro cosas o lo que sea pero en este caso yo me yo estoy asimilando que esto es información solamente de una única persona ahora entonces como le dije esto para mí yo puedo asimilar que es una sola persona o no cuántos tengo hasta ahora y una sola persona pero cómo hago para contarlo hay una forma de contar y la forma es así ustedes tienen que imaginarse no sé si vieron esa lapicera o lápiz que vienen algo así con una o cómo se llaman birome sí y que tiene acá para presionar arriba cuando yo presión no sale la punta que no bueno hagan de cuenta que tenemos una lapicera así esto se va a llamar contador sí pero si imagínense que esta lapicera es nuevita por lo tanto si es nuevita en ningún momento han presionado esto el de arriba tec para que salga la puntita por aquí estamos bien es nuevita nuevita está en el empaque nuevita cuántas veces han presionado esto y cero y cero si es nuevita a cero o no es lo mismo cuando usa un auto recién tiene cero que no cero kilómetro bien bueno hagan de cuenta que fuera lo mismo cero kilómetro está la lapicera por lo tanto vamos a asimilar que esto fuera cero si al principio cero no hay cuenta cómo se crea un contador primero ustedes se van a crear una variable entera porque porque cómo cuentan ustedes a la persona que están en el cajero hay una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y así van contando que no eso es contar por tanto la cuenta si ustedes yo le pregunto cuántas personas había en el cajero chico y ustedes van a decir 10.5 no hay 10.5 hay 10 o hay 11 no me puede decir 10.5 se entiende por tanto los contadores que vayan a crear siempre van a ser de tipo entero por eso yo pongo ahí luego esta lapicera va a tener un nombre porque está bien va a contar pero cómo se llama la lapicera más adelante no solamente van a tener una lapicera van a tener varias esta lapicera que capaz que cuente no sé la cantidad de celular esta va a contar la cantidad de personas otra lapicera va a contar la cantidad de computadoras que hay se entiende van a tener muchas contadoras y bueno la idea es darle un nombre en mi caso yo siempre le doy el nombre de con con se entiende que es contador o no el nombre de la variable y luego pueden acompañarlo con otro nombre depende lo que cuente en mi caso yo lo pongo con por el momento si con para qué porque si yo veo que la variable se llama con perfecto es el contador esto no creo que sea el contador así dice nombre no ese hace otra cosa o no guarda el nombre o este guarda la edad que no entonces a las variables que sean de tipo contador le agregan esto con al principio o contar o cantidad como quiera yo le pongo con y en los vídeos van a ver con con lo siguiente que van a hacer este este lápiz nuevo en cuanto empieza es nuevito cero kilómetro o no le asignamos cero perfecto esta línea que hemos creado aquí es para crear un contador o sea crear la lapicera esa estamos bien entonces listo el profe ya me enseñó a crear un contador cómo lo creo o dónde lo creo y bueno yo lo crearía antes que la persona ingrese a la información o sea podría crearlo aquí o sea ya lo tengo que tener yo para empezar a contar apenas entra un alumno cuento entra otro al aula cuento cuento o no entonces lo ideal sería tener esa lapicera antes no me voy a comprar ahora una lapicera y una vez que han ingreso todos recién empiezo a contar se entiende entonces yo lo voy a crear antes que ingrese la información voy a crear una variable entera como se va a llamar con sí y le voy a asignar un valor de ser eso es un contador eso imagínense ya tengan en la mente que es una lapicera nueva tiene el cosito ahí y aquí sale pero es nuevita no fue presionada ni nada no contó nada cero esa es la primera parte primero se crean los contadores entonces esa es la primera idea crear el contador si no lo crean no lo van a poder utilizar yo ya me creé uno y si lo creé pero ahora yo me imagino che pero mira profe yo ya ingresé el nombre y la edad esto es información de cuántas personas es de una que no hagan de cuenta o asimilen que fuera de una persona o no pero yo digo che pero cómo hago para incrementar mi contador o que cuente porque está bien vos te compras una lapicera bien bonita pero para qué para usarla que no al principio obvio que no presionamos pero cómo hago para contar realmente para contar sería algo así parecido que ustedes tengan la lapicera pero ustedes ya han presionado la lapicera ahí o sea como que ya estaría la acción de contar estoy empezando a contar cómo hago para presionar la lapicera o sea utilizar la lapicera esa sí para presionar este botón es tan sencillo como decir cómo se llama el contador con que no bueno entonces sería tan sencillo como poner con le asigno que con lo que tenía anteriormente más que más uno y esto no era una actualización si no tengo la variable le asigno lo que tenía la variable más uno estamos de acuerdo bien eso puedo usar listo para contar entonces yo creo primero y luego cuento en el momento que ustedes consideren van a contar y yo ya considero que aquí cuando ya ingresó la información yo ya puedo contar o no luego de esto puedo contar y si porque ya ingresó la información o no cómo hago para contar el profe me dijo a actualizar la variable pues con más uno que no así podemos imprimir ahí está entonces aquí yo creo utilizo el contador o sea aquí estoy contando en esta línea pero que me falta está bien a vos te dijeron che pero cristian decime cuántos clientes fueron o cuántos clientes contaste está bien vos te has creado la lapicera bien bonita la utilizaste el segundo paso o no pero y en qué momento está mostrando el resultado tienen que mostrar o no una página tiene que mostrar el resultado che pasaron cinco clientes pasaron diez clientes o no en una aplicación si no tienen que mostrar de la cuenta entonces para mostrar es el tercer paso el último y obvio si contaste mostrar el resultado por si no no tiene sentido si entonces vamos a hacer un ciso y aquí que vamos a mostrar un mensaje que diga no sé la cantidad de personas tan o cantidad como quieran ponerle de personas estos puntos y que variable muestro y la variable contador no creo que vaya a mostrar edad ni nombre si edad ni nombre contador porque no con guardamos los cambios y ahí está tienen los tres pasos crean utilizan o cuentan y muestran si yo considero esos tres pasos para que esté completo el ciclo de contar vamos a ejecutar ingresa el nombre cristian por ejemplo vamos a poner 29 ahí está una persona y está bien la cuenta o no y si pues ingresa una sola persona o no